En este capítulo vamos a hablar sobre las listas en CSS3 Haciendo uso de propiedades CSS podemos aplicarle determinados atributos a las listas de una página web CSS puede trabajar con listas desordenadas que tienen la etiqueta UL O con listas ordenadas que tienen la etiqueta UL UL significa un ordener, un sortener list o listas desordenadas Y OL significa order list o listas ordenadas Podemos hacer uso de la propiedad list style type para especificar el tipo de icono o marcador que va a ir en cada elemento de una lista Es decir al lado izquierdo de cada elemento de la lista También podemos hacer uso de la propiedad list style image para especificar una imagen como icono o marcador Pero a diferencia en list style type te ofrecen nativamente CSS ciertos diseños de iconos Para que los pongas al lado izquierdo de los elementos de tu lista Y list style type con list style image tú puedes especificar al lado izquierdo de cada elemento de la lista un icono o una imagen personalizada Y también puedes utilizar la propiedad list style que es una propiedad que te ayuda a abreviar todas las propiedades que puedas utilizar Por ejemplo en list style type también hay una propiedad que te ayuda a darle un margen Ahorita la vamos a abrir en el código Pero list style type te ayuda a abreviar todo Mejor veamos un ejemplo del código para que entiendas mejor Por ejemplo acá tengo yo mi página En mi página tengo acá esta lista UL Con los elementos Con cuatro elementos Con la etiqueta Lee Que son cuatro postres Tortes de chocolate, gelatín de fresa, pay de manzana y crema volteada Ahora por defecto yo no le he aplicado ni una propiedad css A la lista por defecto HTML5 le coloca acá al lado izquierdo estos puntitos Pero yo le puedo personalizar Haciendo uso de propiedad css Este icono es de acá Por ejemplo Esta UL o lista desordenada Un orcen en el list Tiene la clase postres Le voy a llamar a esa clase Y le voy a jugar con esta propiedad que menciona acá Que es list style type List style type Y ahí puedo jugar Si le pongo Por ejemplo Dis Punto y coma y grabo Pues por defecto ya está en disco Pero Yo le puedo poner este Por ejemplo Armenian Y puedo ver que acá cambió Esos son los Los iconos o marcadores Puedo ponerle también Square En vez de ser un elemento circular Es un icono Un elemento cuadrado Si te das cuenta También hay varios Otro también puede ser Uperroman Que son números romanos Georgian Esos son Son valores Por defecto Que te puede Que te puede Que tú puedes usar Y te lo da Te lo da CSS Vamos a dar square Y lo voy a dejar ahí Ahora también puedo hacer uso De la propiedad Que es list style image Pero para Colocar una imagen En vez de este icono Acá a la izquierda Vamos a colocar una imagen Voy a comentar Aquí Esta propiedad Y acá voy a agregar Estile No Acá era Pero acá arriba Era list style No lo había comentado bien Y acá voy a poner La propiedad list style image Y acá voy a colocar El valor url Y dentro de ahí Voy a colocar La url de mi imagen Yo tengo acá Una imagen Que tiene las medidas Esta acá se llama Icon Ovalon Le voy a dar Botón derecho Al mouse Propiedades Tiene las medidas De 10x10 píxeles Entonces Te recomiendo Que mantengas ese valor En cuanto al ancho Y el alto Porque si le pones Una imagen muy grande Se va a ver Fuera de contexto Y un diseño muy feo Entonces Bájale las medidas A tu imagen Yo estoy usando Las dimensiones 10x10 píxeles Entonces voy a llamar Esta imagen acá Como está en mi carpeta Imagen Tengo que pasar A ese nivel Con Se da un nivel El directorio Con Dos puntos Slash Y ahí está Me aparece Imagen Y aquí voy a poner IconoBalón.png Y grabo Falto punto y coma Acá al final Para cerrar La propiedad Y grabo Y acá le he puesto Unos iconos En forma de balón Como A mi lista Te das cuenta Entonces Ahora Hay Hay Si Por ejemplo Si yo le pongo En vez de IconoBalón Le pongo Esta imagen acá Balón Que tiene las medidas De 256x256px Pues se va Se va a ver feo Mira Este acá Se llama balón Balón.png Entonces Simplemente aquí Le asigno el nombre Le borro Y puedes ver Que se ve De esta manera Te das cuenta Se ve feo Y es un poco complicado Ahora Puedes hacer uso De propiedades SS Para Para manipular Este balón Yo voy a hacer Un artículo En el blog De Nube Colectiva Sobre como Si no Si no quieres Bajar el tamaño De la imagen Quieres usar Una imagen grande Pues ahí Puedes jugar Y hacer uso De muchas propiedades SS Y justo en el blog Voy a escribir Un tutorial Sobre eso Y lo voy a colocar Debajo De este video En los detalles Para que Para que lo Lo hagas Repito Lo puedes hacer De dos maneras Puedes Usar un icono Que tenga Las medidas Muy bajas Porque si le pones Un icono Con medidas altas Te va a aparecer Así Como puedes ver Acá Pero Yo te Si tú Necesitas hacerla Con una imagen Grande Pues Te voy a colocar Debajo de este video En el detalle De este video Abajo La forma En como hacer Para que Imágenes grandes Se vean así Como iconos chiquitos Al costado del elemento De la lista Entonces acá Le voy a regresar El icono balón Y en esta forma Te recomiendo Que uses una imagen Chiquitita Si es una imagen Grande Debes hacer Usos de trucos Y propiedades CSS Pero lo voy a Dejar debajo Repito debajo De este video En los detalles Para que Para que Aprendas A Hacerlo ¿No? Bien Acá también Te mencioné Hay un atributo Que se llama Lease style Este de aquí Es una Es una forma Abbreviada De De manejar Muchas propiedades CSS Por ejemplo Yo quiero Que mi Vamos acá El código Yo aquí Puedo ponerle Voy a comentar Esta propiedad Y acá Aquí voy List style Simplemente Es como Una forma Abbreviada Por ejemplo Yo le quiero A ver Yo le quiero Me olvide mencionar Acá Por ejemplo Acá siempre Se usa Estas dos propiedades Por algún problema ¿No? Por ejemplo Si bien yo le he puesto Acá Este Este icono Icono balón Como icono Marcador De los elementos De mi lista Pues Pero si Este Esta imagen No existe Para usar Para usar Por defecto Este tipo De 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 Icono Marcador ¿No? Por ejemplo Si le borro Me voy a usar Este tipo De marcador ¿No? Square En cuadraditos Entonces siempre Se debe poner Los dos Los valores Por defecto Siempre voy a usar La imagen De icono Si le he puesto Pero si no existe La imagen Por ejemplo Le voy a borrar Una letrita El nombre No existe Y me va a estar usando Automáticamente El square El de acá El tipo square El icono tipo square ¿No? Entonces Repito Si no existe la imagen Va a usar Este Este tipo square De acá Entonces Es recomendable Que agregue Las dos Las dos propiedades Le hice este El type Y le hice este La imagen Ahora Estas dos propiedades Yo las puedo abreviar Justo es Con la Con la que te mencioné Acá en la positiva Con esta propiedad Le hice style Puedo abreviar Lo que hice Acá arriba Esas dos propiedades Las puedo abreviar En una sola línea O en una sola propiedad Entonces escribo Le hice style Le hice style Y voy a Colocar El que puse Acá arriba Es square Square Y la La url Que está acá Y accedo Y accedo Mg Conovalon Png Y punto y coma Y cierro Entonces Estas dos propiedades De acá Las he abreviado Con esta de acá He colocado El square De aquí Valor Y la url De acá abajo Y puedes agregarle Otras propiedades Acá En la misma línea Como por ejemplo Una propiedad Que se llama Un valor Que se llama Insight Que hace Que se empuje Un poco A la derecha A ver si le quitó Insight Se regresó Puedes agregarle Un montón De propiedades Y no te preocupes Hay muchas propiedades Que puedes usar Para trabajar Con listas Esto poco a poco Lo vas a ir aprendiendo Al menos Quiero que entiendas El concepto Y la base Para trabajar Con listas Obviamente Al tener acceso A los elementos De mi lista Le puedo agrandar El color Puedo manipular Texto por texto Puedo manipular Solo El primer elemento De la lista Por ejemplo Le puedo poner Vamos a ver Es un color Verde Green Todos se pusieron Verde Puedo ponerle Tamaño de fuente Con CISER Vamos a ponerle 25 pixeles Se agrandaron Se agrandó El texto Y así Un montón De propiedades Depende De lo que Tú requieras Hacer Bien Hasta aquí Este capítulo Sobre las listas Del curso Gratuito De CSS3 Desde cero